Él se envicó su jarro, el agua se le chorrió, eso sí, él se quedó por una fracción de segundo, ¿qué? ¿Qué vaina es? Yo tenía C. El ver a una persona que es el primer ministro, que es el representante mayor de un país, no tener modales, deja mucho que decir. No pudo controlar sus necesidades. Uno se da cuenta del grado de educación que tienen. Simplemente fue tomado de las filas del partido que ahora mismo puede ponerlo en esa posición. Entonces, claro que Haití va a tener problemas para ser nación. Edgar LeBlanc es el presidente del Consejo Interino del Gobierno de Transición de Haití, que está ahí esperando unas elecciones que no llegan, que no tienen fecha. Y fue viral el fin de semana porque en una exposición en la ONU, el máximo escenario de importancia para tratar temas políticos, pues agarró lo que en nuestro país se conoce como un jarro, ¿no? Porque en esta isla del Caribe o en esta nación del Caribe, un jarro, una nevera, rían, ¿no? Y él se pegó de su jarro. Lo primero fue el hecho en sí de él tomar el jarro y voy a usar aquí un verbo muy dominicano, envicárselo. Él se envicó su jarro. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que el agua se le chorrió. Lo tercero fue que él hizo así. Y lo cuarto fue que él se quedó por una fracción de segundo. ¿Qué? ¿Qué vaina es? ¿Yo tenía C? Entonces, todo eso nosotros lo cogimos a chiste. Pero en este comentario que quiero compartir con ustedes, acá con Alex Taylor y con Mike Santos de The Heights Podcast, yo no lo voy a tomar a chiste, porque esto es algo más serio y más grave de lo que usted y yo a simple vista vimos o el chiste que la gente asume. Aunque ahí vi a algunos colegas hablando de que lo que él hizo no fue más que una metáfora. Oye esto, Alex Taylor. Una metáfora porque lo que él está comunicando es que Haití tiene sed de justicia. Un colega ahí de la Z101 que dijo explícitamente que LeBlanc quiso comunicar a través de este performance tipo metáfora que Haití tiene sed de justicia. Bueno, yo no voy por ahí. Señores, sí, el hecho significa algo importante más allá de un chiste. Pero para eso tenemos que irnos ya a los semióticos si se quiere. Este elemento está en la ONU. Este elemento no, digamos, no pudo contener su imperativo fisiológico. Tenía sed y accionó. Pero para llegar a esta conclusión, yo hice una tareita. Yo llamé a un amigo dominicano de mucha experiencia en la ONU. De hecho, es el único dominicano que le ha tocado dirigir sesión en tiempos de emergencia en la ONU. Y le pregunto ingenuamente, dime algo. Tú que has estado en la ONU y que has dirigido eso ahí internamente. ¿Hay alguna excusa que él, antes de yo entrarle, no? ¿Hay alguna excusa que él pueda esgrimir para justificar eso? Pues vamos a ver. Me dice él, mira, el mecanismo es este, tan, 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 tan. El protocolo es este, tan, 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 tan. Realmente, me dice ese diplomático dominicano, realmente él no tiene ninguna coartada. Porque en el peor de los casos, le podían llevar el vaso. Le podían llevar el vaso. No había necesidad de eso. Revelado esto, voy con el tema. Un presidente, olvidémonos que él es el presidente del Consejo Interino. No, él es el presidente de un gobierno en transición, Edgar Allan Blanc, perfecto. Que le asalta un imperativo fisiológico en el escenario más importante en el cual puede estar ser humano alguno. Y reacciona así. Es una persona que no tiene el más mínimo dominio de su cuerpo. Eso es lo primero que tenemos que... Ah, pero una persona que no tiene el más mínimo dominio de su cuerpo es el presidente de una nación o de un intento de nación. Bueno, eso es grave. Porque lo primero que infiere el ciudadano medio de su presidente, de su primer ministro, de su presidente del Senado, de su presidente de la Suprema Corte, aunque le quede a deber, es que esa persona en algo tiene que destacar por encima de los demás. Pero es aquí que tenemos a un elemento que ni siquiera puede reprimir ese instinto. Yo, obviamente, no estoy criticando aquí, bueno, tengo sed, voy a tomar agua. No. Yo estoy hablando de que un elemento que es presidente de una nación no puede dominarse a sí mismo. Y eso es lo primero que tenemos que... Ahora, vamos con lo otro. El decoro. El decoro. Y eso existe todavía. Pues mire que el decoro es importante. Mire que hay gente que tiene el criterio de que, bueno, yo, si voy a morir, lo último que la gente verá de mí será verme correr. Yo recuerdo, por ejemplo, eso se hizo viral. Un video en el terremoto este que pasó aquí hace un par de meses, o un año, no sé, que están en el aire, está Tomás Castro y otro colega, y cuando comienza todo a moverse, hay un colega, me reservo el nombre, que sale corriendo. Salió corriendo. Eso se hizo viral. Tomás Castro se quedó, Tomás Castro se quedó muy impávido, muy hacia sí, muy inmarcesible. Entonces, ese es un hombre que tiene decoro. Ese es un hombre que tiene criterio de vida. Es decir, no vamos a joder. Bueno, a mí no me van a ver exhibir miedo. Yo quiero morir con dignidad. Eso es loable. Entonces, a lo que voy, bueno, yo tengo sed, pero yo estoy en la ONU. Yo me respeto a mí mismo. Yo tengo decoro para conmigo mismo. Y como tengo criterio de vergüenza ajena, lo primero que hago es sentirla por mí mismo. Oye, yo tengo sed. no tiene decoro. Y aquí viene lo grave. No tiene decoro. Si no tiene decoro, no tiene criterio estético. Porque de cara al comportamiento individual visto por los demás, el decoro protege precisamente tu buena imagen. y si tú no tienes criterio de lo estético, de lo bello y lo feo de cara a ti mismo, bueno, pues, adivina qué. O adivinen qué. Ese es un ser que tiene falencias morales. Yo digo, bueno, falencias morales. Podrá ser moralmente flexible. La frase la escuché por ahí recientemente. Y yo digo, mierda. Moralmente flexible. ¿Cómo? Qué modernidad hoy. Sí, sí. Bueno, eso fue una película y me reservo el nombre de la película. Entonces, si yo no tengo criterio del estético, de lo bello y de lo feo, claro, porque eso que yo hice es feo. Eso es algo feo. Hay una falencia moral. Y hay una falencia moral porque el criterio de lo bello y lo feo es hermano gemelo del criterio de lo bueno y lo malo. Usted no puede tener ausencia del criterio de lo bello y lo feo al mismo tiempo que tiene criterio de lo bueno y lo malo. Eso no existe. Eso no existe. Si tú no tienes criterio estético en esa misma línea, no tienes criterio moral. Simple. Entonces, ver este elemento, hacer eso, nos causó chiste. Pero yo me quedo reflexionando, pienso dos o tres minutos y llego a la conclusión que compartí con ustedes y me digo, esto es preocupante. Esto es preocupante. Esto es grave. Y de ñapa, digamos, lo otro, espérense, de ñapa, quizás la guinda del pastel. Porque tú viste como el chepuzo después. Y? Desafiante. Sí. Y? Soy yo. Soy yo. En mi país yo lo hago todo el tiempo. Sí. No pasa nada. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería y don, de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío. Ay, no me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería y don, pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre cuatro y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre cuatro, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro, cuatro cinco. Caballero, estamos en la ONU. ¿Sí? O sea, él quebró el protocolo, lo pulverizó, y ustedes esperan sentarse a negociar en buenos términos con este caballero. Le pregunto yo a los países, qué sé yo, o los que está en trámite en Haití. Ustedes esperan sentarse a conversar en buenos términos con esta persona. Alex Taylor. Mira, en términos culturales, aunque nosotros tenemos ascendencias que nos unen, Haití tiene diferencias muy marcadas con nosotros que compartimos una isla, ¿verdad? Imagínate con los Estados Unidos, con todas las naciones que estuvieron en la ONU. Yo siento que el ver a una persona que es el primer ministro, que es el representante mayor de un país, no tener modales deja mucho que decir del tipo de negociación que tú vas a tener con ellos o de la manera en como ellos van a comportarse en base a una necesidad que tenga, algo que exponga en el marco de las Naciones Unidas que es para discutir los temas de más importancia de cada nación, ¿verdad? Y del mundo o de las naciones que conforman las Naciones Unidas. Yo lo vi caricaturesco, siento que en República Dominicana nosotros tuvimos en un momento un Hipólito Mejía que en los escenarios más importantes también tenía cierto comportamiento que no era el debido. Pero Stick no debe destacar que Hipólito no hizo eso. No, nunca. Pero Hipólito era el que te decía normal. Sácame ese borracho de aquí. No, normalmente el sí, ¿verdad? No, es que cuando la yuca es grande la tierra se abre. O sea, era una persona que rompía como ese ese arquetipo de de un presidente que tiene que ser formal casi todo el tiempo. Era un estadista. Ajá. ¿Pero qué sucede? Yo siento que también es un asunto de que Haití y eso lo veo yo representado en él Haití no le importa como lo vean. Haití lo que quiere es resolver Tiene sed de justicia. No, más que sed de justicia que eso es una metáfora yo creo que eso fue trajido eso lo trajeron por los pelos eso eso yo respeto al que al que dijo eso pero concho le está fuerte. El asunto es que yo siento que siempre la nación haitiana ha tenido el deseo de que lo acepten tal cual como es ellos no se miden en lo que dicen en lo que piden recuerda que uno de los argumentos más viejos de los haitianos es que República Dominicana es una nación hermana y que tiene que ayudarlos que nosotros les robamos parte de su de su terreno ellos tienen una cosmovisión del mundo y de cómo el mundo tiene que comportarse con ellos ellos nunca tienen esa percepción de que tienen que de alguna manera comportarse en el marco de y tú lo dijiste al principio estamos hablando de que es el máximo representante es una persona que en términos morales en términos de de los modales de la visión tiene que estar por encima del ciudadano común y se comporta de esa manera y no es el comportamiento sino lo que vino después de ese comportamiento como ven acá y porque ustedes me miran así esto esto es natural esto no es nada y yo soy fulano yo puedo hacer lo que a mí me dé mi gana así es que yo esa es la lectura que yo le doy porque recuerden que lo que diferencia a un caudillo de un presidente es que el caudillo puede hacer lo que le venga en gana y tú no lo puedes cuestionar un presidente es una persona que debe estar abierto a la crítica y tiene que saber que si tú me estás criticando por un comportamiento yo tengo que mínimo cuestionarme ese comportamiento porque por algo tú me lo estás reprochando y teniendo en cuenta de que no hay una fecha de de unas elecciones que estamos en un gobierno de transición que la transición está en un letargo y que no hay un enfoque de que bueno yo me voy mañana yo también le doy una lectura una lectura casi de caudillo a esa persona el comportamiento me deja dicho que es un un megalómano que entiende que está por encima de cualquier comportamiento rompió todo lo protocolo de las naciones unidas y él entiende que mirarlo de una manera cuestionante el que está mal es el que lo está cuestionando simplemente porque él es el presidente interino de haití ese es mi análisis mike yo me pregunto si cuando él como dijo a neody no pudo controlar sus necesidades si él pensó que ese era el vaso porque él lo tomó tan natural o sea para mí fue totalmente pintoresco lo que él hizo no no había pensado en lo que dijiste de hipólito mejía cuando decía esas famosas frases como que cuando la yuca es buena la tierra se abre y muchas otras frases célebres que nosotros hemos escuchado de hipólito mejía pero yo me pregunto conociendo algunas personas haitianas profesionales viendo cómo se manejan también conociendo empleados de la zona franca como le dije yo fui gerente de venta en la zona franca de Haití el cual visité la que está en la frontera de Dajabón con Juana Méndez la que está en Caracol que está entre Juana Méndez y Cabo Haitiano visité la zona franca que está en Puerto Príncipe me quedé en hoteles finos de Haití vi el comportamiento de esos haitianos tengo amigos profesionales del gobierno que son haitianos y también militares que son haitianos y uno se da cuenta del grado de educación que tienen y lo inteligente que son puede ser que este interino simplemente fue tomado de las filas del partido que ahora mismo puede ponerlo en esa posición y que el hombre no tenga ninguna clase de etiqueta y protocolo en cuanto a cómo debe comportarse en un lugar como la ONU o que simplemente el estar frente a todos estos líderes le haya provocado que su garganta puede suceder que se le haya secado de tal manera que si no se como fue que tú dijiste embiscó embiscó la jarra hubiera sufrido un tranque de de su garganta pero mira yo digamos que recogiendo de aquí y de aquí volvemos a un punto que se ha tocado y es la incapacidad de esa nación o más bien de ese intento de nación para abocarse a un proceso de asimilación de los cánones de la cultura occidental ciertamente tenemos haitianos que emigran y son exitosos a nivel de negocios a nivel intelectual ahora cuando hablamos de la masa como tal de de ese estado que intenta sacar cabeza que ya han fallido usted se percata de que incluso ellos mismos no 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 tienen como esa sensibilidad de esa apertura para acoger esos cánones ¿no? de lo que en historia se llama la cultura occidental entonces y esa incapacidad para asumir esos cánones es lo que a su vez hace que le sea prácticamente imposible cuajar ese proyecto de nación porque el concepto mismo de nación nace en la cultura occidental entonces si tú no te permeas de esa cultura en esa misma línea no vas a tener la capacidad de absorber todo lo necesario para llegar a conformar una nación porque una nación en cuanto al canon occidental requiere por ejemplo de comercio una nación requiere del concepto mismo de dominio y explotación racional de la naturaleza una nación también y esto eso es que es de repente lo más importante el criterio de comunión es decir el criterio de trabajar en equipo la capacidad que tú puedes desarrollar de hacer empatía con el prójimo y sobre la base de esa empatía hacer que un grupo vaya no en pos de una meta pero de repente ese grupo se suma a otro grupo y otro grupo y adivina que tenemos bueno tenemos a una masa considerable de gente que está alineada en pos de una meta el mismo quisiera decía que tú puedes tú puedes percatarte del declive de una nación cuando tú ves la incapacidad de sus ciudadanos de ponerse de acuerdo para ir en pos de una meta una meta más allá entonces en Haití no tenemos eso pero no tenemos eso es decir esa incapacidad de una nación porque son a su vez rechazan todos los elementos de la cultura occidental o más bien de la civilización occidental entonces uno de los pináculos de la civilización occidental es la conceptualización de la nación de la nación oriente medio no tiene eso o sea oriente asia no tiene eso el concepto de nación se trabajó en occidente y de hecho se ha dicho se ha hablado mucho no que israel que palestina que egipto que esos países se están matando entre sí pero mira ese tema más que político es ideológico porque curiosamente en oriente esa pugna esa fragmentación entre árabes palestinos y demás se da cuando se asume el concepto de nación occidental esa pugna se crispa cuando en oriente quieren asumir también el concepto de nación es decir árabe saudita que cubay que irak etc cuando cada grupo quiere tener su nación ahí comienzan los choques es decir que este tema de oriente por ejemplo primero que político es ideológico porque se asume en oriente la ideología de nación que se desarrolló ¿sabes de dónde? en las universidades de Estados Unidos Inglaterra Francia Italia bueno los estados nación que de ahí vienen entonces propiamente dicho las naciones entonces claro que Haití va a tener problema para ser nación porque ha vivido de espalda a todos los elementos de la cultura occidental cuyo pináculo es precisamente el concepto de nación díganme ustedes tú estás diciendo que el comportamiento de Haití con relación a su a su conformación está más orientada a una tribu que a una nación estoy diciendo en síntesis que fracasan en el intento de conformar una nación porque han vivido de espalda a la civilización occidental que fue donde se plasmó la idea de nación pero ellos fueron la primera nación el primer país libre de América ellos se proclaman no no espérate esto es Haití nos independizamos ahora que eran era una república por ejemplo tú solo tienes que ver lo que pasó inmediatamente después qué pasó bueno entre otras grandes hazañas de la libertad de Haití descuartizaron a su a su independentista lo descuartizaron no qué hicieron quemaron los ingenios porque supuestamente representaban una les les rememoraba la subyugación y el dominio la esclavitud de los franceses en vez de explotarlos en vez de nacionalizarlos no lo hicieron no lo hicieron y aquí tenemos un ejemplo más porque no tenían ese criterio expropiación nacionalización esas palabras ni siquiera estaban en su marco conceptual no estaban por tanto les era imposible hacer eso ahora lo de quemar lo de destruir si lo llevan en sus genes si está en su arquetipo y eso hicieron ellos lo único que hicieron fue sencillamente desconectarse de Francia más nada ahí ahí no hay es que hay señores un basamento intelectual que precede a todo o sea antes de la revolución francesa tenemos a Montesquieu con el espíritu de las leyes tenemos a Jean-Jacques Rousseau con el contrato social y Emilio antes de la revolución norteamericana de 1776 tenemos a Thomas Paine digamos un ideólogo de ese proceso pero tenemos también el movimiento de la ilustración tenemos también si se quiere la idea de que la razón puede sustituir a Dios aunque aunque en esa declaración de independencia hay una frase que es bellísima todos los hombres nacen libres iguales ante Dios y que tienen el derecho a la libertad por ejemplo y a la búsqueda de la felicidad reconocemos verdades inalienables todos los hombres nacen iguales ante Dios eso es bellísimo claro viene de la constitución estamos hablando de la declaración de independencia de Estados Unidos que viene en el contexto de la libertad de los hombres negros entonces fue bellísimo por todo la situación de los negros africanos que vivieron en los Estados Unidos siendo prácticamente un objeto más de un blanco ahí tú te metiste ya en un tema mucho más complejo que no vamos a tocar ahora así que con una simple frase te metiste en la contradicción precisamente del texto y la realidad de la esclavitud en Estados Unidos porque ellos seguían o sea eso era prácticamente para los blancos pero fue los otros días o sea todavía en los 90 había muchos abusos en síntesis Mike Alex Taylor eso que vimos que se hizo viral de este señor Edgar LeBlanc presidente del consejo interino del gobierno de Haití América nos provocó risas eso es más grave eso es más serio y acabo de explicar ante ustedes en este comentario en este análisis por qué lo es suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo esto es el otro canal de Neodizantos Resorte Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 Resorte Media Resorte Media Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.